Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videito de Los Tutos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este dibujito Tumblr que les mostré. Para esto voy a utilizar este micrón, lápices de grafito, voy a utilizar algunos lápices acuarelables, acuarelas y este papel de Strathmore Watercolor de 300 gramos o gramaje. Yo sé que hay muchos chicos y chicas curiosos, curiositos, que a veces me piden como los reviews de las cositas que voy a utilizar, entonces les voy a hacer una pequeña muestra de las acuarelas, los colores que tienen y cuál me gustó más, los lápices de colores o las acuarelas. A mí personalmente me gustaron más las acuarelas ya que quedaron más pigmentadas, los colores resaltan más, más brillantes y muchísimo más hermosos. Ahora, bueno, estos son los lápices de colores y vienen en esta presentación. Así como dice el pincelito de que quieren decir que son acuarelables, como colores pintan excelente, alta pigmentación, suavecitos, pero con acuarelas, ustedes saben que algunos lápices acuarelables no pintan muy bien como acuarela porque se vuelven un poco muy opacos. Entonces a mí personalmente me gustaron más las acuarelas, pero tú puedes utilizar ambos para diferentes técnicas y diferentes dibujitos. Ahora, para nuestro tarro, nuestra coca, nuestro balde, como tú le quieras decir, como lo dices en tu país, voy a hacerlo con lápices de grafito. También lo puedes hacer con colores, con las acuarelas, pero yo lo quise hacer con lápices de grafito. Voy a utilizar un difumino, un espumino, algunos lápices de grafito como B, negro, 7B, bueno, algunos muy oscuritos para darle algunas sombras. Ahora voy a pasar a delinear un poco nuestro balde porque no quiero que sea un efecto realista, sino que quiero que nuestra galaxia resalte, nuestra nebulosa, nuestro universo resalte. Chicos, yo les voy a dejar escrito en una cajita de información qué quiere decir mi dibujo, porque me lo inventé, qué significado le di, así que si quieren saber qué significa y qué... pues, si les gusta ese significado, déjenme escrito ahí mismo porque se los voy a colocar en los comentarios. Bueno, voy a pasar a difuminar un poco porque le quiero dar algunas sombritas, un poco más de volumen, dimensión, para que resalte un poco también el balde y no se vea tan opaco. Bueno, y para esto voy a utilizar este 7B de Stantler, pero también voy a utilizar color negro, como ya les dije, o variar en varios materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será lo más, más, más chévere, lo más divertido, lo más así como ¡guau! Bueno, vamos a pasar a las acuarelas. Yo decidí pintarlo con acuarelas porque fue el resultado que más me gustó. Voy a mojar primero todo el papel, ahora paso a coger una gran cantidad de acuarela con bastante agua para que se difumine y de este efecto así como de uff, se esparció y quedó súper bonito. Me voy a salir un poco del contorno así como para que quede un poco en transición, pero una transición un poco brusca ya que pasa de un color a otro así como espontáneamente. Voy a coger este colorcito que es un rosado así como muy muy bonito y lo voy a agregar alrededor del azul para que se integre con un color morado y como que me cambia el color morado. Yo ya les he dicho en muchísimos videos, chicos, las acuarelas hacen casi todo el trabajo cuando están mojadas porque ellas mismas se van mezclando, van quedando combinaciones súper bonitas. Ahora le voy a hacer algunas ramitas para que parezca un poco más galaxia, nebulosa o simplemente un universo. También le voy a agregar un poquito de verde. Me parece que este azul turquesa es hermosísimo, chicos. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero es hermosísimo. Ahora voy a coger una servilleta, cualquier papel de cocina y voy a quitarle un poco lo de alrededor. Ya esperé a que se secara súper súper bien y ahora voy a formar un color morado ya que esta paletita lastimosamente no trae color morado. Y formé un color morado muy bonito, con más rosado que con azul para que quedara así como un poco más bonito. Bueno, lo voy a difuminar un poco y voy a agregar un poco el azul. Como ustedes están viendo casi no estuve utilizando agua para que los colores me queden más saturados, más intensos y no se opaquen un poco al secarse. Es un tip que yo les doy. Si quieren los colores más intensos, no utilicen casi agua para que al secarse queden casi igualitos. Ahora voy a difuminar un poco, voy a hacerle algunas manchitas como para que no quede como que parezca que pase el pincel por encima, sino que algunas manchitas, nubecitas y bueno, cosas por el estilo. Ahora voy a esperar a que se seque muy bien. Ustedes saben, chicos, que en las acuarelas se trata de capas y si lo quieres muy intenso, entonces tienes que hacer bastantes capas, chicos. Ahora con un pincel delgadito le voy a hacer algunas nubecitas así como para que quede más bonito. Y finalmente paso a las estrellitas. Tú puedes utilizar leaky paper, corrector, témpera blanca, acrílico blanco. Yo estoy utilizando témpera blanca. Es una versión económica del acrílico, me gusta muchísimo. Aparte, como lo utilizo mucho, pues se me acabó muy rápido. Entonces es una buena opción comprar témpera. Ahora voy a pasar a hacer estos animalitos, estos pájaros y para esto voy a hacer primero las cabecitas como guía porque voy a ver dónde los voy a hacer y le voy a hacer el cuerpecito que es más o menos como una tirita que le sale. Ahora de acuerdo, digamos, al movimiento del pájaro que quiero hacer le voy a hacer las alitas. Este paso lo quise hacer así un poco lento ya que muchos de ustedes en el dibujo Tumblr del telescopio me dijeron que pasé muy rápido la parte en donde hice los pajaritos y casi nadie entendió. Así que esta parte la puse un poco más lenta entonces espero puedan cogerlo un poco más rápido y entiendan pues los pasos a seguir que es primero la cabeza, el cuerpecito y de último la posición de las alitas. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos y chicas no olviden firmarlo, colocarle la fecha espero les haya gustado muchísimo pero muchísimo, muchísimo este videito bueno chicos no olviden que en la cajita de información tanto en los comentarios les voy a dejar escrito el significado del dibujo y bueno mis chicos los espero en el próximo video muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!